De Compras por Internet Hace tiempo realizamos un video en De Compras por Internet en donde adquirimos un mouse, digamos un mouse gamer de la marca Eagle Warrior, más específico el Sniper Elite. Los primeros días tengo que admitir que todo iba perfecto, hasta que todo empezó a ir más días después. Y es que para ser exactos, un par de semanas después de que comencé a utilizarlo, fallaba el scroll, ya que al bajar automáticamente se subía o se bajaba. Y es que esa parte del scroll se encontraba muy sensible. No era algo que impidiera su funcionamiento, pero sí era algo muy molesto e incómodo para poder trabajar con este mouse. Esto te lo comento por si piensas adquirir este mouse, el Eagle Warrior Sniper Elite, para que tomes en cuenta lo que a mí me pasó, ya que hasta tuve que abrirlo para poder colocarle un refuerzo y que de esta manera no fallara tanto. Recuerdo que el precio fue alrededor de $400 pesos mexicanos, algo así con unos $18 dólares. Y es que no tiene ni el año de uso y ya está fallando. Alrededor de 8 meses tiene que adquirir este mouse, por lo que decidí comprar otro mouse. Y así que vamos a hacer el video de compras por internet y vamos a probar la página Mercado Libre. Ya que muchos suscriptores me pidieron que probáramos esta página. Y es que tiene mucha fama y hay de todo. Pero creo que si buscamos, sí podemos encontrar todo a muy buen precio y muy seguro. El mouse que estaba buscando es el Logitech G502 Hero. Un mouse que tenía una buena reputación y era considerado el mejor nacional. Así que hoy en esta serie tan esperado por varios de ustedes en The Compras por Internet, vamos a comprar un mouse en Mercado Libre. Sin más palabras, vamos a empezar. Y bueno, pues aquí ya estamos en Mercado Libre. Lo primero que hay que hacer es crearnos una cuenta dentro de esta página en Mercado Libre. Le damos crear cuenta y aquí metes los datos. Una vez que te ha registrado, te aparece en la parte de acá arriba tu nombre. Y todas tus compras, preguntas que has hecho. Y aquí, bueno, vamos a buscar el mouse que estoy buscando. Algo que te voy a recomendar que hagas es que siempre te fijes quién vende el mouse. En este caso es una empresa, como estamos viendo aquí. Y el envío es gratis y aparte tiene con envío full. Lo que significa que va a llegar al siguiente día. Todos los que tengan full, si lo compras ahorita, llegan al siguiente día. Entonces, aquí yo voy a seleccionar el mouse que quiero. Aquí nos dice tienda oficial. Te recomiendo que siempre compres en tiendas oficiales. Aquí nos dice cuántas ventas ha hecho. Algo muy importante es que siempre preguntes en los comentarios si tiene todavía en stock. En la parte de acá arriba también puede venir stock disponible. Es decir, que cuenta con estos mouse disponibles en tienda para que puedas adquirirlos. Aquí nos dice que hay 233 disponibles a $1,150 pesos. Simplemente lo agregamos al carrito. Vamos a ver nuestro carrito. Y le damos en continuar compra. Y aquí viene el típico yo no lo hago porque ya lo tengo. Me voy a mis compras. Eso es lo que te va a aparecer. Ver detalle, le vamos a dar en ver detalle. Nos va a aparecer tal cual estamos viendo aquí. El producto me costó un poco más barato. $1,060 pesos. Y aquí está mi método de pago. Aquí está que ya fue entregado. Y tengo para devolverlo hasta el miércoles 2 de septiembre si tiene alguna falla. Completamente gratis. Y bueno, pues una vez que lo hemos comprado. Nos va a aparecer y nos va a decir que al siguiente día llegará nuestro paquete. La verdad es que tienen buenos precios, buenos productos. Y pues como no es una sola empresa la que se dedica a eso. Son varias empresas que utilizan el servicio de mercado libre. Pues hay gran variedad de productos. Así que te recomiendo que le eches un vistazo. Pero también que tengas cuidado con algunas publicaciones un poco engañosas. Te recomiendo no pagar por OXXO. Lo más recomendable es utilizar mercado de pago. De esta manera tu compra estará 100% segura. Y pues bueno, ahora vamos a probar nuestro mouse. El Logitech G502 Hero. Vamos a ver qué tal viene. Y vamos a hablar un poco de las especificaciones. El G502 Hero tiene un sensor óptico avanzado para mayor precisión de seguimiento. Además, iluminación RGB personalizada. Perfiles de juego personalizados que van de 100 a 16,000 DPI. Y pesas reposicionables para ajustar el peso del mouse. Además de que cuenta con 11 botones totalmente programables. Vamos a empezar con el unboxing. Y vamos a destapar nuestra caja para sacar nuestro mouse. Aquí con mucho cuidado lo vamos a hacer para no romper y maltratar la caja. Aunque pues ya venía un poco maltratada. Pero nada que haya afectado nuestro ratón. Aquí vamos a destaparlo. De esta parte de aquí. Vemos que viene nuestro ratón bien protegido. Con este tipo plástico duro. Y además viene dos cositas más en la caja. Que son un sticker, como estamos viendo aquí. Y un folleto de Logitech. Es solamente publicidad. Y bueno, pues vamos a dejarlos por acá. Ahora sí vamos al producto principal. Que es nuestro ratón. Vamos a quitarle este plástico. Y como vemos, se ve bastante bien. De hecho se siente la calidad de los materiales. Vienen tres distintos tipos de plástico en este mouse. Y se alcanza a ver la calidad en este producto. A diferencia de otros productos que he adquirido. Ok, aquí estamos viendo que cuenta con un scroll. Este scroll tiene la función de ser infinito. Activando un botón y presionándolo. Pues vuelve a su estado normal. Y pues bueno, esto es todo lo que incluye nuestro paquete. Ahora sí vamos a enfocarnos directamente a lo que es el mouse. Y su accesorio de pesas. Ahora vamos a pasar a lo que son las pesas. Vienen en esta caja. Vienen cinco pesas de 3.6 gramos. Las cuales van a agregar un poco más de peso a nuestro mouse. Claro, todo esto es opcional. Podemos añadirlo a nuestro mouse. Y pues va a generar un poco más de peso. Pero si tú no quieres. Pues simplemente no se los agregas. Y no hay ningún problema con el funcionamiento. El mouse por sí solo. Tiene un peso de 121 gramos. Los materiales son hechos de plástico. De diferente tipo gamusado. Tipo duro. Y tipo brilloso. Este mouse G502 versión giro. Cuenta ya con 11 botones. Los típicos para atrás y para adelante. Es para disparar. Especialmente para disparar el G8 y el G7. Que son completamente personalizables todos los botones. Directamente con su software. Aquí estamos viendo que cuenta con el scroll infinito. Y si lo apretamos podemos controlar el scroll. Además que podemos controlarlo de izquierda a derecha. Ahora los dejo con unas tomas para que puedan apreciarlo un poco mejor. Cuenta con luz RGB en el logotipo de Logitech. Es completamente personalizable solamente con el driver. Que es muy fácil de utilizar. Es muy intuitivo. Y tú puedes personalizarlo como más te guste. En cuestión del tamaño. Creo que este es un mouse en especial para manos grandes. Ya que en mi caso se me adaptó bastante bien. Casi todos los botones. Pues los puedo tocar con facilidad. Así que si tienes una mano pequeña. Pues te recomiendo que tomes esto en cuenta. En conclusión creo que el mouse es bastante bueno. Mercado Libre es una buena página si sabes comprar en esta página. Además de que te das ciertos beneficios y ciertos descuentos. Si compras frecuentemente. Pero recuerda todo hacerlo con responsabilidad. Ya que siempre también puede haber una que otra publicación falsa. Para estafar tu libro. Así que ten cuidado con eso. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos a su No Prox. Ey, espera. Porque si llegaste hasta aquí. Quiero comentarte que próximamente. Estaré sorteando un Logitech G502 Giro. Para uno de los miembros del canal. Así que pendientes a cada uno de los miembros. Un saludo a todos y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.